¡Estamos en ropa para la Guarachal! ¡Estamos en ropa para la Guarachal! Resortando al palerio, me bajan a brillar y los rodillas cantaban y con fuentes tocaban su brimbar ¡Estamos en ropa para la Guarachal! ¡Estamos en ropa para la Guarachal! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Señor Tillo! ¡Estamos en ropa para la Guarachal! ¡Estamos en ropa para la Guarachal! ¡Oh! ¡Estamos en ropa para la Guarachal! ¡Estamos en ropa para la Guarachal! ¡Oh! ¡Si un regalo de este de abril! ¡Combremos un día abrigo! ¡Lo que nos sirve es que no salimos a ver por estos peces! ¡Estamos en ropa para la Guarachal! 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 ¡Gracias!